¡Clarango, mi charanguito! ¡Cuéntale lo de tu tierra! El canto del viento, el agua que corre, el pueblo que respira, el camino que transforma. ¡Clarango, mi charanguito, llegando a mí de esas tierras lejanas, me llevas a acariciar el cielo! ¡Clarango, mi charanguito, llegando a mí de esas tierras lejanas, me llevas a acariciar el cielo! ¡Clarango, mi charanguito, llegando a mí de esas tierras lejanas, me llevas a acariciar el cielo! ¡Clarango, mi charanguito, llegando a mí de esas tierras lejanas, me llevas a acariciar el cielo! ¡Clarango, mi charanguito, llegando a mí de esas tierras lejanas, me llevas a acariciar el cielo! ¡Clarango, mi charanguito, llegando a mí de esas tierras lejanas, me llevas a acariciar el cielo! ¡Clarango, mi charanguito, llegando a mí de esas tierras lejanas, me llevas a acariciar el cielo! ¡Clarango, mi charanguito, llegando a mí de esas tierras! ¡Clarango, mi charanguito, llegando a mí de esas tierras lejanas, me llevas a acariciar el cielo! ¡Clarango, mi charanguito, llegando a mí de esas tierras lejanas, me llevas a acariciar el cielo! Gracias.